El profesor como mediador de la comunidad de aprendizaje. Gestionar una comunidad de aprendizaje, después de todo, no es tan diferente a ser un community manager o un gestor mediador de comunidades digitales como ocurre en las redes sociales con marcas y organizaciones. Esto requiere de alta disposición, pero también de unas habilidades particulares que se pueden ir fortaleciendo, conciliando la experiencia del profesor como facilitador, orientador y coordinador en las experiencias de aprendizaje con la de los expertos en las comunidades digitales en comunicación online, empatía, moderación y pasión por involucrar permanentemente a su comunidad. Las siguientes son algunas lecciones aprendidas de los community manager que podemos tener en cuenta para gestionar y mediar en una comunidad de aprendizaje que cohesione y motive a sus participantes. Crear un auténtico sentido de comunidad. No se trata de tecnología ni de cumplir con un requisito. Se trata en las personas como seres sociales, sus intereses, acciones, circunstancias y prácticas que en sinergia de grupo deberían potenciar su experiencia de aprendizaje. Una alta dosis de empatía aquí es fundamental para ayudar a los estudiantes a obtener el máximo provecho de este entorno social y aprender unos de otros como ocurre en los entornos laborales. En este rol, el profesor no está en modo jerárquico, unidireccional o de transmisión de conocimientos, sino como un mediador temporal que propicia la interacción de manera activa y entusiasta, facilita, proporciona recursos, gestiona sensibilidades y da valor a la comunidad. Comunicarse en modo red social. Los hábitos de consumo de información nos han limitado la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Por eso procesamos y retenemos mejor los formatos pequeños. Las estadísticas demuestran que preferimos mensajes cortos, bien redactados, atractivos y compartibles. Obviamente, un contenido útil, significativo o motivacional dará sentido a la comunicación. Preguntémonos antes de escribir, ¿el estudiante agradecerá esta información? Además, no es solo publicar, es también la forma de responder a sus inquietudes. La participación del profesor en las dinámicas de comunicación del grupo no solo tiene un carácter de marketing, sino también es una oportunidad de rescatar ideas importantes, ordenar pensamientos y aportar cápsulas que enlacen las experiencias de la comunidad en el entorno de aprendizaje. No olvidemos que el profesor es también una persona real. Más que un instructor, es un ser humano como los demás y su tono auténtico al comunicarse genera confianza. El valor de la información que se comparte. Los mensajes, opiniones, enlaces, foros, preguntas, determinan el valor de la comunidad de aprendizaje, su horizonte y su capacidad de evolucionar a la luz de los objetivos propuestos. Conciliando flexibilidad y objetividad, el profesor debe moderar los aportes desde una perspectiva de confianza y respeto. Disposición, compromiso y equilibrio emocional. El mayor reto. A lo mejor estamos pensando, como si fuera poco con todas las demás responsabilidades a cargo. Pero si lo vemos, además de todas las ventajas ya mencionadas, como una descarga de la alta dependencia que tiene el grupo del profesor, el valor del retorno de las experiencias será para él significativo intelectual y emocionalmente. Los community managers deberían estar conectados 24-7 según ellos y tener disposición permanente para solucionar conflictos y crisis con moderación por el bien de las marcas. En este caso, la marca es nuestra propia comunidad de aprendizaje. Con reglas, acuerdos y equilibrio emocional, no serán necesarias de dedicación, aunque sí una auténtica convicción por darle un valor memorable. Ser el manager de una comunidad de aprendizaje implica sin duda un verdadero entrenamiento. Inicialmente supone tiempo y disposición para adquirir las habilidades de comunicación, redacción en línea, selección y edición de contenidos, moderación de participantes, como también el dominio de herramientas y estrategias. Y todo con empatía y entusiasmo, pero dará frutos, eso es seguro.